Accede al control de seguridad para desbloquear las puertas ¿Cuál es el control de seguridad? Documentos, bueno, no importa No importa, documentos no importa Lo que importa es que, lo que importa ¿Qué importa ahora? Tengo dos pilas otra vez, ahora que estoy viendo Puedo correr, ¿verdad? O sea, ¿qué onda con esto? O sea, te la mamo Si tu novio no te mama el culo Pa' eso te lo mames Yo quiero creer que acá no pasa nada Aunque por más que tarde años y años No me va a aparecer Que por más que tarde años y años No pasa nada Ah, solamente soy yo, son mis pasos Acá no hay que tener miedo, gente Yo no Yo no tengo ni idea a dónde tengo que ir Hablo despacio porque hay gente Hay gente que está, que tiene que trabajar No, mañana Mirá, mirá, miren Un coso Espera, 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 espera Va a hacer mucho ruido este loco La c*** de tu hermana, ¿verdad? ¿Dónde puede estar una llave? ¿Te imaginas que hablo acá? Tac, me voy Ok, gente, te voy a todo Creo que les haya gustado Charlie, Charlie, Charlie Hay alguien, alguien me responde Alguien me responde Necesita ayuda, no Escuchen Escuchen Está muy asustado nuestro personaje Hola 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 bebé Hola bebé Hola mi amor Yo no entiendo ¿Cómo te vas a sentar ahí Sabiendo que acá atrás Puede aparecer uno? O sea Mira Mira, el papa El papa El Me encerraron Para, para, para ¿Sabes que estoy acá? Vamos Para abajo Para, para Para, para Para, para Para, para Abajo Sí, abajo Abajo Tengo que seguir abajo ¿A dónde es? ¿A dónde es? ¿A dónde es? ¿A dónde es? Es abajo Pero mira que hay acá Una 360 ¡Optima! 360 Eso no te lo enseñó El cura El cura no te lo enseñó ¿Eh? Tierra la puta El cura Pero la puta Que te parió Por acá no pasa Por acá no pasa Por acá no pasa Por acá no pasa Chupa la puto 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 Ah Es un Ah Este juego Este juego Se trataba de ese tipo Parkour Era un estilo Parkour Algo que yo Uy Como salta Este nene Como salta Activar las dos bombas Digas ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Uno? Falta Falta uno Nice 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 La coña La coña Un 360 Un 360 Papá Soy experto en hacer 360 Soy experto en hacer 360 Soy experto en hacer 360 Pero este igual está en el otro En el gordo O sea Acá lo tengo el padre Y acá el otro Lo tengo en el gordo Está por acá ¿no? Estas c***** de tu madre Soy experto en hacer 360 Soy experto en hacer 360 Soy experto en hacer 360 Parcurro 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 Me llaman a mi Parcurro Hasta la próxima Perfecto Puedo esconder acá No se va a dar cuenta que yo estoy acá No se va a dar cuenta que yo estoy acá No se va a dar cuenta que yo estoy acá Porque estoy ahí escondido Tengo ahí Estoy así Vamos para acá ¿Verdad? ¡Cambio! Corre, 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 corre A ver qué tal Corre, 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 corre ¡Verdad! Corre, 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 corre ¡Cambio! 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 ¡Aah! Ahora ¿qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¡La jeringa! ¡Aah! ¡La p*** que te parió! No quería tener que hacerte esto Pero puede que todavía Aún tienes que ser testigo De muchas cosas ¿De qué? ¿De qué? Como digo Hoy no puedo apagar la luz tampoco Porque si no me... Como me veo el libro No se ve nada entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo chau chau